Hola, ¿qué tal fanáticos? Bienvenidos a su canal de brazos de cine y coleccionables. ¡Tomenzamos! Amigos, pues el día de hoy les traemos algo que no han visto y no van a ver. ¡Ah, mamoncita! Nos vamos a enseñar, pero es algo de la película de Avengers que no salió aquí en México, pero pues ya saben, el producer siempre ahí por los mundos extraños, pues consiguió desde Tailandia cuatro figurines que vamos a aparecer. Y bueno amigos, estos son los figurines que pidió el producer y ya tenía estos vasos amigos y no los había enseñado, es bien malo. ¿Me quieres ver la cara de esto que era? Feos modos, sí, que feos modos, ¿eh? ¿Desde cuándo? ¿Hace un año? Sí, creo que sí, ya tenía bastante con ellos. ¿Cuánto tenemos aquí en el canal? Bueno, está bien, yo no voy a decir nada porque ya tengo poquita, pero qué feo. Ya tengo un año y no los había visto, ¿eh? Ya los había visto. Ya los había visto. Me está confrontando. Me está sensionando. Nos están sensionando. Si no me acuerdo, no pasó. No, no me acuerdo, pero bueno, ya me he hecho de casa y ya lo tenía. ¿Raicionera? Rayos. Y bueno amigos, pues resulta que los pedimos porque pues en México solamente llegaron estos. Este es de Cinépolis y este es de Cinemex, ¿verdad? Este es de Cinemex. Y estos son traídos nada más y nada menos que desde Tailandia. Porque el producer tiene ahí sus contactos. Claro. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro. Otras dimensiones. Se mueve, se mueve en el universo. La verdad es que todos están padres. Bueno, de estos que salieron aquí, a este sí. A ti también, ¿verdad? Y la verdad sí. La verdad sí, Cinemex. Es que hay que enseñarles un poquito cómo está porque la verdad sí se ve bien padre. Se ve como metálico, ¿verdad? Ajá. Y tiene sus texturitas así, por ejemplo, en el cabello de Ford se ve así como unas líneas de... O de volumen. Ajá. Se ve así como el pelo de Nelly hoy, así. ¡Ay! Así se ve. Y este pues además... Sí, este pues... En esta la viuda negra. No se ve tan. Sí. Aunque sí me gusta porque el color es azulito. Pero qué machistas. No sé si lo han notado, chicas, si andan por ahí. Pero en ninguno de estos vasos aparece la viuda negra. O sea, ¿qué onda? Nada más sale Thor, sale... ¡Ay! Se cayó. Cool, sale Capitán América y Iron Man, pero la viuda negra... No. O sea, sí me pone triste por género, pero no me preocupa porque está todo en Capitán América. ¡Diablo, señorita! Sí, la verdad. Sí, la verdad. Ya como que ellos... ¿Y quiénes lo pueden cerrar? Ajá, yo los perdoné. Perdonar. En mi corazón ya los tengo perdonados. Sí, sí. Pero sí están muchos y me gusta más ser decirles. Sí, a mí también. ¿De acuerdo a ustedes? Sí. Sí. ¿Cuáles son más de esos? ¿Cuál creen que está más padre? ¿De Sin Mel? Exactamente, también. Porque esto fue en la película de Avengers, ¿verdad? ¡Uh! Entonces... ¡Ay! ¡Me acuerdo! ¡Ay! Fue hace... 84 años. Cuando tanto fui a verla. Cuando fui a verla. Que lloré. Pues vamos a empezar ahora sí con estos, ¿ok? ¿Ya empezó? Ok. Bueno, pues como podemos ver, este es el vaso con el figurín de Thor y como pueden notar, en la parte de enfrente lo acomodé en el lado donde sale la figura de Thor porque vienen los 4 personajes que es Hulk, Iron Man y Capitán América. pero como pueden ver, aquí está ¡Ay! Thor y pues viene el nombre de Avengers y Marvel y más escuditos por acá. ¿Qué les parece? Les parece que se parecen bastante. Y este sería el figurín que está traído desde Tailandia, es el de Thor y como podemos ver tiene muy buena postura, está muy padre, muy padre los detalles, la verdad están muy chidos. Y bueno amigos, pues acá traemos a Iron Man y pues como se dan cuenta los 3 vasos pues son iguales, aquí están, tienen la misma foto donde está Thor, Hulk, Iron Man y Capitán América ¡Ay hermoso, precioso, chulo! Ah bueno, yo quería decirles que a mí me encanta Capitán América, de hecho por ahí hicimos una historia, bueno hice una historia y me preguntaron que cuál era mi favorito, mi superior favorito y pues es el Capitán América. No sé si ya se habían dado cuenta porque de hecho les enseñé también que tenía una mochila, grabamos el escudo y la verdad también, aunque el producto era de Capitán América. Peter Parker. Esto lo vas a cortar, ¿verdad? El producto lo vas a cortar, ¿verdad? En la video mochila. Bueno, ya como les decía, así como... Ya nos exhibiste. Como les decía, amigos, ya me pusieron en rueda. Bueno, entonces el vaso, pues los vasos son iguales, la verdad pues si es un vaso grande, ya saben que pues nos gusta el refresco, entonces... A mi mamá se la voy, pero bueno, aquí está Iron Man y la verdad sí me gusta porque sí se parece, sí lo hicieron como que un poquito más tosco, así que él está pues... Su armadura es súper bonita. Está muy... ajá, se ve muy bien su armadura, la textura se ve muy bien, pues aquí trae el diseño sí está muy, muy, muy padre. De hecho, a ver, voy a quitar esto para mostrarles... Yo también lo intenté y no pude, no sé... Ahí está, ya vengo. Sí, miren, para que lo vean más detalladamente, porque aquí obviamente pues siempre con el poder, ¿verdad? Que estás en el poder ahí. Sí, la verdad está bien padre, lo que no me gustó es el chiquito, el figurín chiquito, porque pues ya como que los pies ya me lo hicieron bien flaquito, pero vean, pero como quiera, de arriba sí está un poquito de armadura, está bien, el diseño está padre, no dice nada. Bueno, dice Avengers, no sé si se alcanza a ver, sí, dice Avengers y pues la verdad sí está padre su armadura, lo que me gusta es que pues aquí está en cuerpo completo y aquí pues ya le están mochando lo que es la parte de sus rodillas. Me gustaría que hicieran figurines así como que grandes, pero con cuerpo completo, estaría padre. Se agradecería bastante. Se agradecería mucho. Y bueno, ¿tú qué tienes para allá? Porque ya agarró, ya le gustó, quién sabe por qué. Es que es lo más padre. Sí, la verdad sí es de que se ve más padre. Si se dieron cuenta lo tenían allá. Sí. Lo migré. Pero ya sabemos que son iguales los 4, entonces por ese lado no. Y ya lo quise zafar porque quería acercarlo, pero la neta no puedo, parece que lo pegaron o algo. Se rompe. Bueno, vamos a ver el que es más pequeñito. Está bonito, me gusta su color verde. ¿De verdad que sí, no se puede? No, no se puede. Este es el nuevo, el recién. A verla, miren. Ah, sí es cierto. Y este lo hicieron más corpulento que los demás. Miren si lo pueden comparar con el flaquísimo. El tamaño pues digo, es lo mismo, pero el cuerpote que le pusieron, las pompillas. Estos no, miren nada más no van al jean. No hacen nada de guita. Nada de guita. ¿Se nota? Lo que sea de cada quien, aunque estén pequeñitos, se ve muy bien marcado. Pero no lo puedo manosear a gusto y por eso agarra este. Ahí ya. Vean esto, está hermoso. Está precioso ese cabello. Y es que me encanta como le marcaron los hombros, los bíceps, tríceps, o sea están chidos. Se dan cuenta que nos gustan gorditos de jean. Ándale. Poderoso. Poderoso. Tenemos dos delgados y nos vemos con el gordito de jean. Tiene su espaldota y, ay olvídense la cara. Tiene la espaldota, sus manos, o sea se ve muy padre. Pueden ver, se notan las venas. Ándale. También así. Sí, sí, ok. Están bien más bien detallados. ¿Por qué crees que lo haga re hija? Es que ya le vuelvo el pecho. Es broma. Niños, niños no vean esta parte. Entonces digo, está muy padre y ya se los voy a prestar. Ok. Ahí no se nota. Capitán América. Siempre conocieron los hombros del capitán. Igual, está el capitán en la misma pose que en el vaso. Ahí se ve bonito. En su cara no se parece, la verdad. Pero sí se le ve el diseño del traje, ¿sí notan? Al igual que el de Thor, en ambos figurines de Thor. Ajá. Sí se les ve, bueno, más antecapitán. Igual y porque es un figurín mucho más grande. Pero ahí se le ve la textura como del uniforme, no sé, como arrugado porque sus músculos lo están estirando. Y este que es pequeñito también. Nada más que este me le acaban de ver las pompis. Sí, sí se parece. Ah, este no tiene pompis, pero está muy bonito. A ver, pompis, pompis, ¿las encuentran? No hay nada. No hay pompas. Exactamente, no hay pompas. Pero se ve simétrico el monito, no como el Thor, que se ve más chiquito de él. Igual por el traje, ¿no? Que es todo del mismo color. Y este, pues las botas son de color. Oigan, no dice que me vienen a mi Thor. Salud. Oigan, pues ¿saben cuánto cuestan? Cuánto. Ay, bueno, los cuatro. Ahí me dijo el producer que están arribita de los mil a los dos mil quinientos. Estos cuatro. Así nada más. Ajá. ¿Dos mil quinientos pesos la colección? Ajá. Hay quienes pagan eso por los coleccionables. Por los coleccionables. Y se agradece. Pero para que tengan una idea de más o menos cuánto cuestan. Bueno, estos que son pequeñitos, no son así estos por su tamaño. Son más baratos. Y más guapos. Y bueno, de hecho también nos mencionaba que había unos que tenían la tapa negra, ¿verdad? Y que esos son más difíciles también de conseguir. Y más caros también. ¿Con qué los pegaron? Sí. Es que como ya tienen un año. Oye, yo soy la de aquí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno amigos, pues esto sería todo por el video de hoy. Déjanos en sus comentarios qué les parecieron esta padrísima colección traída desde Tailandia. Y díganos si ustedes también serían como el producer que gasta miles de pesos en esta colección solamente para mostrárselos. Así que recuerden, si les gusta nuestro contenido, no olviden de suscribirse, activen la campanita, regálanos un like y déjanos tu comentario. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!